revive con nosotros el concierto del joven contrabajista joe sanders y su banda joe sanders infinity desde el teatro campo en el marco del ciclo new york jazz all-star 2015 concierto de joe sanders sábado 22 horas retransmisión domingo 23 horas canal 49 el canal de morelos concierto de joe sanders y su bandera